Buenas noches, Catiusca, Pedro, así es, información en vivo desde la cuadra 20 de la Arequipa, exactamente desde el Girón Rizo y Tomás Guido. En estos momentos se viene realizando un operativo de identidad a motorizados y ciudadanos nacionales y extranjeros, por parte de la Policía Nacional en conjunto con el Escuadrón Verde. Hablamos con el coronel Helbert Luna y él nos comentó que en este operativo se ha logrado intervenir a dos sujetos con antecedentes penales y que estos operativos ya se vienen realizando desde hace 20 días. Escuchemos. En este momento ya tenemos dos personas detenidas por agresión física. Estos operativos policiales ya los hemos rechazado ya desde hace 20 días aproximadamente, desde las 21 horas hasta las 04 de la mañana por disposición del comando institucional. Con apoyo de las fuerzas propias de la INPOL Sur 1. En esta oportunidad, teniendo en cuenta que está siendo declarado en estado de emergencia, ya son el apoyo de otras unidades más de la región policial Lima y así como también de direcciones especializadas de la Policía Nacional. Así mismo, compañeros, como lo indicó el coronel, pues habló sobre el estado de emergencia declarado para el distrito del INSEE y en esta oportunidad pues resaltó que queda prohibido las reuniones a partir de las 00 horas hasta las 04 de la mañana. Escuchemos. Desde las 00, como ya es conocimiento público, el gobierno ha decretado el estado de emergencia en el distrito del INSEE, así como también en el distrito cercano de Lima. Desde las 00 horas del 11 de este mes prácticamente ya estábamos ya en estado de emergencia. Por ende, ya se están restringiendo, suspendiendo ya algunos derechos fundamentales de las personas, como es el caso del derecho a la reunión. Además, compañeros, el coronel Luna, pues nos mencionó que este operativo continuará diariamente hasta el cese del estado de emergencia. Esta es la información desde el INSEE, informó Sandra Carvajal para Exitosa 95.5 de la FM Lima, Exitosa la voz que integra al Perú.